El sodalicio de vida cristiana siempre ha estado envuelto en polémicas y denuncias de abusos sexuales. Pero, ¿qué es el sodalicio? Fundado el 8 de diciembre de 1971 en Lima por Luis Fernando Figari, es un grupo religioso que tiene como objetivo inicial promover la vida cristiana entre los laicos y realizar obras de evangelización. Con el tiempo, el sodalicio se expandió a 25 países, incluyendo Brasil, Colombia y Chile, logrando tener 20.000 seguidores y fue reconocido oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 1997. Según el fundador Luis Fernando Figari, la creación del grupo se inspiró en los ideales de hermandad y en la espiritualidad de figuras como Ignacio de Loyola y Guillermo José Chaminade. Figari promovió una estructura de obediencia absoluta dentro del sodalicio, como horarios estrictos que incluían actividades diarias programadas, limitando su autonomía y libertad personal, control de la vestimenta de los miembros, reflejando control sobre la apariencia personal, selección de lecturas, lo que incluía ideología fascista, la cual influía en la formación ideológica de los miembros, carreras profesionales impuestas, lo que limitaba su capacidad de elección y fomentaba una conformidad con los ideales del grupo, falta de espacio para la crítica, lo que reforzaba una cultura de sumisión, llevando a los miembros a perder su capacidad crítica y aceptar sin cuestionar las decisiones de los superiores y dominio de la jerarquía, donde la figura del líder recibía un respeto casi absoluto, lo que contribuía a un ambiente donde las decisiones de la cúpula no eran cuestionadas. Todo esto ha sido objeto de críticas y controversias. En el 2000, el grupo comenzó a recibir atención mediática por denuncias no religiosas. Ese año, el ex sodalite José Enrique Escardoz Tech publicó una serie de columnas en la revista Gente, donde relataba abusos psicológicos y físicos sufridos durante su estancia. En 2011, se presentaron denuncias específicas contra Figari, que incluían comportamientos inapropiados y ataques sexuales. A pesar de que el fundador se retiró de su cargo en 2010, por razones de salud, continuó siendo una figura central en las acusaciones. En 2015, se mudó a Roma, donde ha mantenido una postura de defensa, negando las acusaciones de abuso sexual. Ese mismo año, estas denuncias comenzaron a recibir mayor atención pública, tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que documentó múltiples casos de abuso a lo largo de tres décadas, implicando a Figari y otros líderes del sodalicio. En el 2017, el Ministerio Público había pedido nueve meses de prisión preventiva en su contra y de otros exmiembros del sodalicio. Sin embargo, hasta el momento, el caso no ha tenido ningún avance. El Vaticano inició una investigación formal sobre el sodalicio y sus prácticas en respuesta a las denuncias. En 2024, Luis Fernando Figari fue expulsado de la organización por el Papa Francisco, lo que se interpretó como un intento de la Iglesia Católica de abordar las acusaciones de abuso y corrupción dentro de la comunidad. La expulsión de Figari ha generado un debate público sobre la cultura de silencio y la obediencia dentro del sodalicio. Las investigaciones continúan y se espera que se tomen medidas adicionales para abordar las denuncias y restaurar la confianza en la institución. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.